Hola amigos, hoy quería hablarles de árboles ancestrales que existen en nuestro planeta hace millones de años. Pero antes que nada agradecerle a René por colaborar nuevamente apoyando al canal. En el año 1994 un guardaparques australiano paseaba junto con dos colegas por el Parque Nacional Wollemi, un santuario natural situado al oeste de Sydney en Australia, cuando descubrió oculto en un cañón un extraño conjunto de árboles que nunca había observado. Interesado por conocer si se trataba o no de una nueva especie, recogió un par de hojas de sus ramas y se las llevó a un botánico que trabajaba en la reserva. Enorme fue la sorpresa para el guardaparques y para la comunidad científica cuando se descubrió que este árbol pertenecía a una especie que existe desde el Cretácico, cuando los grandes dinosaurios poblaban la tierra y cuya última evidencia en el registro fósil databa de dos millones y medio de años. El árbol fue bautizado Wollemia nobilis o pino de Wollemi. También se ganó el apodo de fósil viviente ya que permaneció morfológicamente idéntico desde la época de las grandes bestias. Fue uno de los redescubrimientos más importantes del siglo pasado en la rama de la botánica. Ahora un equipo de científicos de Australia, Estados Unidos e Italia decodificó su genoma y resolvió el misterio de cómo este árbol prehistórico consiguió sobrevivir todos estos milenios. Para comprender cómo sobrevivieron los pinos Wollemi hasta la actualidad hay que profundizar en su genética y su forma de reproducción, tanto la antigua como la actual. El genoma del pino de Wollemi está compuesto por 26 cromosomas y contiene una cifra de 12.200 millones de pares de bases, cuatro veces más que la cantidad que contiene el genoma humano, estimado en 3.000 millones. La explicación del gran tamaño de su genoma se debe a la inusual abundancia de transposones, también llamados genes altarines, que son tramos de ADN que pueden cambiar su posición dentro del genoma, provocando o revirtiendo mutaciones y alterando la evolución del organismo. Los expertos aseguran que los pinos Wollemi, los transposones, podrían haber inducido mutaciones dañinas, ocasionando que se reduzca su población y más tarde, sumado a otros factores de estrés, obligarlos a que cambien su forma de reproducción para sobrevivir. De esta manera, habrían pasado de reproducirse sexualmente a asexualmente, es decir, mediante la clonación, una característica que también explicaría su extremadamente baja diversidad genética entre los individuos. Actualmente, los pinos Wollemi se encuentran en peligro de extinción con menos de 60 adultos silvestres vivos en la región de las montañas azules. Estos ejemplares se encuentran divididos en cuatro pequeñas poblaciones, en un área de 10 kilómetros cuadrados, que están protegidas de la invasión del ser humano. Un mayor riesgo de peligro de extinción también se debe al clima más cálido y seco de los últimos tiempos. Una situación que, acentuada por el cambio climático, hace que su entorno sea más vulnerable a los incendios forestales. En el mundo existen unas 300.000 especies de plantas conocidas, algunas con rasgos primitivos, como los musgos, hepáticas, equisetos y helechos. Pero se estima que las más habituales, unas 270.000, son espermatofitas o plantas con semillas. Si hablamos de árboles prehistóricos, podemos remontarnos hasta el periodo carbonífero, cuando el planeta estaba dominado por bosques de helechos y equisetos. Más atrás en el tiempo, incluso hubo hongos con un porte arborio, antes de que ninguna planta se alzara a más de medio metro del suelo. Pero aquellos organismos ya se extinguieron, y casi todos los árboles que existen hoy en día son espermatofitas, exceptuando unas 500 especies de helechos arborios. Aunque hubo helechos arborios en el periodo carbonífero, entre 360 y 300 millones de años, aquellos linajes ya no existen, y los helechos arborios actuales son mucho más recientes, probablemente de finales del periodo jurásico, entre 160 y 145 millones de años. Por su parte, el linaje de las espermatofitas se remonta a finales del Devónico, hace unos 360 millones de años. Sin embargo, durante mucho tiempo permanecieron en forma herbácea. Los linajes arborios más antiguos, que todavía se conservan, pertenecen al grupo de las gimnospermas o plantas sin flores. Actualmente hay cuatro linajes de gimnospermas, de los cuales tres tienen especies con porte arborio, las cícadas, las coníferas y el ginkgo. Y aquí entramos en un punto complejo, los tres linajes tienen su origen más o menos en el mismo momento, a principios del periodo pérmico, hace unos 300 millones de años. Esto coloca a cualquiera de ellas en un tiempo más antiguo que los helechos arborios recientes. Para comprobar cuál es la especie arbórea más antigua, habrá que adentrarse en cada uno de estos tres grupos y explorar su linaje. El más fácil de comprobar, porque es un grupo con una sola especie viva, es el ginkgo biloba. El género ginkgo no aparece en el registro fósil hasta mediados del periodo jurásico, entre 165 y 175 millones de años. Abundantes especies tuvieron su esplendor durante la época de los dinosaurios, pero con su extinción también llegó el declive de los ginkgos. Solo un linaje representado por la especie ginkgo adiantoides logró sobrevivir y evolucionar hasta llegar a la especie que conocemos hoy, ginkgo biloba, muy apreciada en jardinería y que presenta su rango de distribución natural en China. No es fácil delimitar dónde termina una especie y comienza la otra. Lo que sí se sabe es que ginkgo biloba tiene una gran longevidad, una tasa evolutiva muy baja, y en el registro fósil se observa una distribución amplia de contracción constante y paulatina, con una preferencia de ambiente poco o nada variable. Para los investigadores, estos datos invitan a pensar que en realidad no existe ninguna diferencia entre ginkgo adiantoides y ginkgo biloba. Ambas son con específicas, es decir, que los fósiles, designados como ginkgo adiantoides, pertenecen a la misma especie que ginkgo biloba. Esto hace que la especie tenga una antigüedad en torno a los 100 millones de años. Entre las coníferas, por otro lado, los linajes que se remontan a un pasado más lejano son la familia del tejo y la familia del ciprés. Ambos linajes tienen su origen hace unos 250 millones de años, a principios del Triásico, de ahí que no sería extraño encontrar especies muy antiguas en estos grupos. En la familia del tejo, el género Amontotaxus es el más antiguo con especies vivas. Su origen se remonta a mediados del Jurásico, pero ninguna de las seis especies conocidas presenta un registro fósil sólido y, dada su variación, todo apunta a que son más modernas que el ginkgo biloba. Por su parte, entre la familia del ciprés, el primer linaje que se separa del grupo es el género Cuningamia, cuyo origen se estima a finales del Cretácico, hace unos 70 millones de años. En este caso, de nuevo, hubo cierta diversificación y es muy probable que la más antigua de sus especies sea mucho más moderna que el ginkgo, aunque tampoco hay muchos registros claros. El linaje que queda por explorar es el de las cícadas. Estas plantas con aspecto de palmera fueron muy abundantes en la época de los dinosaurios y su linaje es tan antiguo como el de los ginkgos o coníferas. De sus dos familias botánicas, las cicadasias y las amiacias, la primera tiene su origen a principios del Terciario, hace no más de 60 millones de años. Y dado que hubo una diversificación evolutiva posterior con al menos 90 especies distintas conocidas, la posibilidad de que alguna de ellas sea más antigua que el ginkgo, es prácticamente nula. La otra familia, la de las amiacias, sí que tiene un origen más antiguo. Su linaje se remonta a principios del Cretácico, hace unos 140 millones de años. El primer linaje moderno en separarse del grupo es el género Dion. Sin embargo, durante el Pleistoceno, hace menos de 2,6 millones de años, este grupo sufrió una diversificación enorme. Efecto de las glaciaciones, por lo que la especie más antigua sería Dion Mejía, con más de 2 millones de años de antigüedad. Este tipo de estudios son muy complejos y extraer conclusiones sólidas implica grandes dificultades. Sin embargo, hay un aspecto clave. Si una especie tiene abundantes parientes en su árbol genealógico, ha tenido una diversificación reciente y probablemente sea relativamente moderna. Por el contrario, si un linaje presenta una sola especie desde hace mucho tiempo, lo más probable es que sea muy antigua. Por este motivo, podemos darle la medalla de especie más antigua al ginkgo biloba. Bueno amigos, si les gustan los árboles, los espero nuevamente otro día. Un abrazo gigante para todos ustedes.